Hola amigas de ellas, hoy estará con nosotros Cristiana Frickson, es nuestra entrevista semanal. Ella además es nuestra columnista y quiere compartirnos ciertos detalles sobre su historia. Hola Cristiana. Hola, ¿cómo está María Teresa? Muy contenta y agradecida de estar aquí con todos ustedes, mis amigas de ellas, mis lectoras, ¿verdad? Porque también tengo la columna en el suplemento de ellas. Muy contenta, a gusto, aquí en mi tienda, compartiendo con todas ustedes. Cristiana, para nosotros es un placer. Hace un año más o menos hablábamos de tu columna y nunca la lograbamos aterrizar. Fue este año que te lo propusiste como una meta y empezaste a escribir, ya van 36 semanas. Si fuera un bebé estaría a punto de nacer. ¿Cómo te has sentido con todo esto? Bueno, realmente yo muy contenta. El tiempo pasa súper rápido. Estábamos hablando hace unos momentos de que realmente ya son 36 semanas de estar escribiendo una columna semanal. Al inicio hasta me preocupaba, yo decía qué tanto voy a escribir, pero los temas surgen, las lectoras me escriben, y eso me encanta porque me dan ideas, me dan una guía, ¿verdad? De qué tema abordar en mi columna. Y al mismo tiempo me siento, como te comenté, súper responsable, ¿verdad? Una gran responsabilidad porque hay mucha gente que lo está leyendo realmente y me encanta la idea de saber de que a muchas amigas le están funcionando esas recomendaciones que estamos dando en la columna. Estamos acá en tu tienda y vemos, nos parecería que tiene muchísimo más tiempo. Decías que tiene apenas cuatro meses. ¿Cómo ha sido la aceptación del público? Realmente estamos aquí, como decís vos, con mi bebé. Este es mi bebé, Christiana's Closet. Es mi tienda que tiene cuatro meses de haber abierto. Y gracias a Dios me ha ido bastante bien. Cada mes vamos conociendo más clientas, cada mes nos vamos dando a conocer más. Claro, con nuestros amigos de Suplemento A, que siempre me apoyan vistiendo sus modelos, vistiendo a sus entrevistados. Bueno, María Teresa, el día de hoy también viste Christiana's Closet. Y obviamente yo también. Muy contenta con el proyecto. Todavía hay mucho por delante, ¿verdad? Mucho trabajo por hacer, pero gracias a Dios bastante bien. Además de la tienda, tenés otros proyectos. Tenés unos proyectos de mensajería de texto. Y le enseñás ahí a las personas, a las muchachas, a cómo lucir como una Miss. ¿Cómo te ha funcionado este proyecto también? Este proyecto, ahorita estamos trabajando con el Canal 4, de hecho, y es lucir como una modelo o como una Miss, ¿verdad? Esto surgió porque yo tengo mi fanpage y también tengo mi Twitter, que la gente me sigue. Y entonces mucho me escribía la gente y me pedía recomendaciones de dieta, de ejercicio o de que las jóvenes quieren ser modelos, que cómo pueden hacer o qué deben hacer. Entonces surgió de esa necesidad, ¿verdad? Que de pronto la gente me escribía y yo dije, ¿por qué no llegar a la gente a través de un proyecto de mensajería de texto? Bastante bien me ha ido. A través del celular, claro, ¿verdad? Que mandas la palabra modelo al número 2323 y así vas a estar recibiendo diario tips escritos por mí y también puedes descargar imágenes y videos míos también. Cristiana, vos sos una mujer súper ocupada. Contale a nuestras lectoras, que son tus lectoras también. ¿Cómo logras organizar tu tiempo para que todo te salga a la perfección? Realmente la palabra perfección no existe, ¿verdad? Siempre hay uno que otro los cabitos sueltos, pero realmente, como decía, organizar organización. Hay que organizarse, hay que... Yo trabajo con mi agenda. Yo le digo a la gente, si no lo anoté en la agenda, créeme que se me va a olvidar, porque realmente son muchas actividades y hay muchas cosas en las que estoy involucrada al mismo tiempo, porque tengo un trabajo, trabajo en seguros, tengo un trabajo completo, trabajo con mi tienda, tengo mis proyectos por aparte, tengo mis columnas, tengo mis campañas de modelaje que realizo. Entonces, sí, de verdad, hay que organizarse y hay que optimizar tu tiempo bien. En muchas ocasiones yo considero que uno mal utiliza su tiempo. Las redes sociales en muchas ocasiones nos consumen bastante tiempo. Yo soy una de ellas. Realmente el Facebook me consume bastante. Creo que a veces cuando dejamos, optimizamos mejor nuestro tiempo, valoramos, damos prioridades a las actividades que realmente nos van a producir, que nos van a dar. Y producir no significa económicamente, sino también emocionalmente nos producen alegrías. Ahí es donde realmente se puede trabajar debidamente. El gimnasio nunca fallo, de lunes a viernes. Voy muy tempranito en la mañanita, porque realmente por las tardes estamos cansados, tenemos happy hours, tenemos reuniones, tenemos a los niños, tenemos al esposo esperándonos. Entonces hay que hacerlo en la mañanita. Que lo único que nos espera en la mañanita es la camita para dormir un poquito más, pero hay que levantarse. Me dijiste que cuando estabas en el colegio no eras de las chicas más bonitas, o por lo menos no de las más populares. ¿Cómo crees que se sientan tus compañeros al verte hoy? Esa es una muy buena pregunta. A veces cuando me lo encuentro con la cara, pues se sorprenden bastante, ¿verdad? Realmente cuando estaba en el colegio yo era súper tímida. Me encantaron deportes, todavía me encantan, pero esa era mi afición, eso era mi todo, mi basquetbol, ¿verdad? Entonces yo era más inclinada a los deportes que tal vez no era nada vanidosa, muy poca vanidosa. Entonces realmente un cambio bien grande el que realicé desde ese entonces es la actualidad y una muestra de que lo que uno quiere realizar uno lo puede hacer, no hay barrera. Es decir, no hay un prototipo de que porque soy de esta forma no voy a poder llegar a hacer algo que yo quiero llegar a hacer. Claro que sí se puede. Me gustaría que precisamente hablando de esto le contaras a las lectoras cómo fuiste encaminándote en cada uno de estos proyectos. Porque me decías en algún momento que todo fue planeado, todo fue organizado y te preparaste física y emocionalmente para estar en eso. Realmente para participar en el Miss Nicaragua sí tomé una decisión, yo quería ser Miss Nicaragua. Yo sé que la competencia es dura, yo sabía, hay muchas jóvenes lindas, hay tantas jóvenes lindas de que había que estar listo y preparado. Yo decidí un año anterior, había sido reina del carnaval en el 2004, entonces en el 2005 decidí de que me iba a empezar a preparar físicamente, tomé clases de oratoria. También en ese entonces era maestra de un colegio, el colegio Lincoln, entonces eso también me ayudaba a expresarme, hablar en público y a vencer esos miedos de que todas tenemos en algún momento. Sí, creo que cuando, como te digo, cuando uno se propone algo hay que trabajar duro por él. Bueno, has estado emprendiendo muchos proyectos, la tienda es uno de ellos, pero ¿qué novedades tenemos? ¿Qué otros proyectos tenés en Puertas? Bueno, en proyectos realmente, este, ya viene un proyecto personal, creo que va a ser uno de los proyectos más maravillosos, si Dios quiere, de mi vida, que son los personales, ¿verdad? Y es que ya ahorita en diciembre mi esposo y yo vamos a empezar a pedir bebé, creo que es el proyecto, el proyecto más importante, ¿no? De la vida de cada persona y su familia. Entonces creo que ese es, este, mi proyecto más grande y más importante que voy a tener ahorita futuro. Bueno, te agradecemos por esta entrevista, realmente creo que será de mucho provecho para tus lectoras y te animamos a seguir adelante con tu columna.